El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una de las fechas más importantes del calendario, porque se conmemora la lucha constante de la mujer por su participación en la sociedad, en igual de condiciones con los hombres. Para esta fecha, la Dirección Regional del Ministerio de la Mujer pretende realizar varias actividades en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El próximo jueves, día 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por motivo de varias acciones que han realizado las mujeres en toda parte del mundo, para ser objeto de disfrutar sus derechos, es decir, para disfrutar sus derechos fundamentales que como mujeres nos corresponden. En tal sentido, aquí en San Francisco de Macorís, hemos estado trabajando en diferentes sectores, en clubes, también en escuelas, difundiendo lo que son los derechos de la mujer y el origen del 8 de marzo. Del mismo sentido, el próximo jueves a las 9 de la mañana, vamos a ofrecer una Eucaristía, donde es una invitación abierta a todo el pueblo, a todas las instituciones, a la sociedad civil, en la Catedral Santa Ana, a las 9 de la mañana, y luego a las 10 de la mañana, vamos a tener un homenaje a las mujeres que ya no existen, que partieron, eso es frente al cementerio. NTN, Robinson Polanco.